Yo no tengo una casa frente al mar Yo no tengo un bebé ni un jaguar Yo no tengo ropa cara ni perfumes Yo no tengo ni dinero pa' gastar Cuando sale el tema, cuando sale el tema Yo no tengo el medio del cielo Y sin mil de corazón Que por ti suspira Yo no puedo ofrecerte el lujo caro Si son de que el da mi presupuesto no mi intención Pero se nota que por recibir Alpegio y Valtorrap haciendo algo nuevo Innovador para todo el público A ver si le gusta ¿Qué es lo que dice? Alpegio y Valtorrap Pegao ya